hola a todos acá estamos de nuevo danine spatz desde california hay yogur entró bueno lo voy a recibir espero que esta vez podamos ahí está ahí está pero espero que ahí te mandé la invitación ahí está campeón ahí estamos ahí estamos qué grande qué lindo qué lindo verte tiempo querido yogur cómo estamos muy bien cómo estás tú hermano porque sé que estuviste jodido como decimos en argentina y y bueno gracias por por aceptar la invitación primero estoy hablando con acción yogur de mora si le dicen no pero tu nombre cuál es ese que el carvajal verá ese que el carvajal que bueno es cariñosamente conocido yo te conocí en el cosado un encordador de primer nivel mundial y además una persona muy querida en el ambiente tenis y siempre yo te vi muy alegre una persona muy joviata nos conocimos allá por los 90 en el cosat por ahí yo creo un poco más el ochenta y tanto por ahí sí bueno contame hermano querido cómo estás la pasaste estuviste bravo estuviste jodido sí la pasé muy mal el tema del cobi gracias al señor estoy ya un 90 por ciento del pulmón de repente ahí como que estamos conversando dice como que se me apaga la tele un poco pero ya gracias a dios estamos mucho mejor bueno podés hablar en todo cuánto querés hacer la nota cuánto tiempo querés no lo que tú quieras estoy dispuesto no no yo porque no quiero que que te sientas incómodo ni nada no todo lo contrario no no hay problema bueno mira que he traído cada grosso como se dice en argentina acá o sea que la verdad que es un honor tenerte si no y para mí un placer poder conversar contigo tanto tiempo te estado siguiendo todo este tiempo he visto varios live entonces no es bueno y gracias por la invitación sé que estuviste con otros encordadores como peanelli como josué en fin bien espectacular no pero faltaba usted señor faltaba usted no te dejé te dejé para el final te quiero preguntar cuánto hace que estás en esto yogur cuánto cuántos años es que en el tenis o encordando todo lo que quieras contar en el tenis encordando bueno yo el tenis entre los 12 años el 4 de abril de este año cumplo 60 años así que saca la cuenta llevo mucho tiempo a los 15 años llegué al estadio nacional ahí con don Matías Chacón empecé a trabajar con Luis Ayala el Toño Fernández tenía 12 años 11 años que iró tú los conoces Toño Fernández y después a los 15 años entré ahí y ahí no salí nunca más y después ahí conocé bueno don Pato Cornejo Fillol Jaime Pinto Ricardo Acuña Hans Gil de Maiter en fin ahí empecé a conocer a todos los tenistas y en ese tiempo en los años 70 y tanto se jugaban los Grand Prix en Chile en el estadio nacional ahí conocí a Vila conocí a Claire al Batata yo era pelotero de Batata en el estadio nacional le preparaba el curso central ahí conocí a Claire en fin después uno conocía a Víctor Peche que era un amigo paraguayo lo acompañaba yo cuando veía a Viña en fin ahí me fui abriendo camino en el tenis yo soy vengo de una de un barrio yo vivo en la Ezequiel González Cortés al lado del estadio nacional además hoy día soy el presidente de una junta de vecinos de mi barrio así que como te digo siempre he estado ligado por acá y el deporte estamos al lado del estadio nacional así que este tiempo he hecho muchas cosas tengo un club deportivo social y cultural Yogur de Mora hace más de 22 años hoy día tengo un proceso de organizar una fundación de sin fin de lucro Yogur de Mora que está por salir en fin y trabajo en la federación part time en lo que hoy día en Copa Davis soy el ayudante de Mazú de Nicolás estuve con Hank y demás bueno empecé con Luis Ayala en Copa Davis y hasta gracias al señor hasta el día de hoy estoy metido en el tenis full time sí súper ocupado bueno pero además viajaste mucho bueno además empecé a viajar en la gira Escosat me fui mi primera gira que fue casi todo por tierra me fui Santiago a Córdoba los que andaban ahí no sé si te acuerdas del hotel Nogaró me acuerdo siempre en Córdoba después en Montevideo después en Paraguay en la casa de Víctor me alojaba de Víctor Pechi y después en Brasil el Banana Ball y después venía te acuerdas que venía el sudamericano 18 después que tuve un muy buen equipo en Alphaville con con Patricio Delgado en fin esos jugadores el otro día lo recordábamos porque andaba por acá en Angumi en Angumi se acordaba de ese tiempo imagínate mirá lo entrevisté Hernán también si si me contó yo le dije que iba a estar contigo que lindo si un tipazo un tipazo que está haciendo el ahí con quien está andaba con un jugador peruano un jugador peruano andaba ah ok no me acuerdo el nombre pero no es Varilla Varilla hoy día ganó y mañana juega seis finales Varilla con con Váez con Váez con Váez este era Raquita Varilla mira bueno ahora ahora vamos ahora pasamos por todo eso pero cómo fue lo de encordar cómo fue cómo cómo empezó porque siempre siempre te quise preguntar eso bueno el tema es que yo siempre pasaba pelota al tenis no me gustaba mucho yo en el tenis llegué a primera categoría jugando acá jugué ya pasados los 20 años y después un profesor me pidió me dijo Carvajal por qué no encordáis raquetas yo te enseño te doy una pauta y ya pues me pasó una máquina de esa de pesa y me llevé me acuerdo 12 raquetas a mi casa empecé a encordar encordé hasta las 6 de la mañana y mi mamá me decía oye acuéstate y decía mamá no yo quiero encordar porque mañana tengo que entregarla muy temprano a las 8 en el club y yo sé que si aprendo esto me va a ir muy bien en la vida y gracias a Dios no me equivoqué y ahí empecé y después por ahí me encontré con mi gran amigo Leonardo Zuleta que es el entrenador de de Masú y me dijo Yogur yo empecé a encordar en un los los satélites que se jugaban acá empezaban a jugar recién y me fui a encordar ahí a un club que tenía Jaime Piyol para allá para arriba en Camino Asís tenía Piyol un club y ahí empecé a encordar hice un satélite y después me encontré con Leonardo Zuleta y me dijo Yogur el otro mes vamos a la gira a gozar ¿por qué no van con nosotros? y en la gira eran normalmente 26 niños y yo iba con ellos y ahí le empezaba a encordar a todos los chicos y después ellos mismos decían oye cortarte ah encuerda con los otros con Yogur y me la tiraban a la habitación yo me quedaba en el hotel y encordaba todo el día en el hotel entonces ahí llegaban la Florencia Labat la Federica G. Müller el Pato Arnold en fin toda esa Gastaldi en fin Juan Garat y después empecé después Nano me dice Yogur pero ahora tenemos que ir a Europa y me fui a Europa junté el dinero de todo lo que hice y me fui a Europa con él y te digo que ahí andaba Río Río tenía 14, 15 años ahí conocía a toda la camada argentina en ese momento andaba Gumi andaba en fin ahí conocí al Chino Gerosi gran amigo que se lo fue terrible al Pupi Bernal en fin montones montones de gente argentina al derete olvídate ahí conocí aquel Carlsen le acordé cuando tenía 16 años al marroquí y Chanarazzi lo conocí muy niño en fin y después vinieron vino Puerta vino Caña en fin vino Gaudio en fin todos esos jugadores yo le encordé siempre el mismo del Poto lo conocí a los 13 años en Uruguay en la Jiracosat entonces uno va conociendo también no me acuerdo mucho de los jugadores americanos a los hermanos a los Jensen le encordé también a los hermanos Jensen a los doblistas a los mellizos también le encordé a los Brian a los Brian los conocí a los 14 años en Italia entonces no tengo tengo muy buenos recuerdos y te digo gracias a Dios siempre cuando me vi en los jugadores después con Masu González que jugaron muy bien en junio en menores ellos le decían oye recuerda con el yogur y ahí yo los conocía imagínate la primera vez que fui a Roland Garros que me tocó ir con González ahí conocía a Zafín Zafín estaba parado ahí un niñito flaquito ¿cómo te dice? no yo soy Zafín y tengo white card para Roland Garros bueno entrena con los otros como tipo latino siempre uno exacto lo atrae cuando un niño nos gusta nos gusta integrar ¿no? integrar entonces después con Zafín me encontré en Copa Deve en Rusia en fin y ya Paquito hablarte de la gente de Sudamérica los venezolanos los colombianos los rincón los ecuatorianos digamos impresionante la lista Burgo los bolivianos Ramiro Benavides gran amigo en fin los peruanos Pablo Arraya entonces Aramburú en fin Carlos Dinaudi Carlito Carlos ¿cuánto se llama el apellido? Dilaura Carlos Dilaura gran amigo ¿a Tato Noriega a Tato Noriega ¿lo conocés? también pues sí lo voy a entrevistar pronto un tipazo jugador bárbaro jugador bárbaro lo ganaron Copa Deve con el Tato Noriega cuando debutó Marcelo Río en Lima ante los hermanos Bosé y los ganaron en cancha rápida hicieron cancha rápida solamente en Bajo Alconchil y los ganaron sí yo estuve ahí yo también yo también estaba ahí Marcelo Río Río no jugó se enfermó el estómago y te digo que estaba Silvestre ahí exacto Gabriel ahí me pasó una anécdota con con la barra peruana que que después no te la puedo contar ahora por por el live después te la cuento no pero se van a quedar se van a quedar con las ganas bueno un tipo me hace callar en la tribuna sí y yo le digo señor perdónenme perdónenme ¿dónde estabas tú? en el Manoposé estaba en Copa Davis Chile Perú pero no pero digo ¿dónde estabas ubicado? donde está el lado de los jugadores del equipo de Chile ok y la barra no había seguridad nada y una señora me dice me empieza a alegar una señora y estaba jugando el Tato Noriega con Silvestre y yo le digo señora por favor no me moleste usted apoya ese jugador yo estoy apoyando mi jugador y sale un tipo atrás y me dice cállate negro y yo me paro y dijo ¿qué tení? acuerda que acuerda que esto era nuestro le dije se quedó callado no me dijo nada mira y ahí se quedó todo ahí se quedó callado sí no me dijo nada pero así le tuve que decir y pero no muy buenos recuerdos y te digo que cada día me encanta yo creo que soy afortunado del tenis gracias al señor me ha ido muy bien qué lindo hermoso mira bueno ahí preguntaba por qué el sobrenombre como decía en inglés el nickname ¿de dónde vino? ¿quién te lo puso? mira Patricio Corlejo lo hizo como lo hizo más famoso y yo creo que con la Patricio Rivera no sé si conociste a Patricio Rivera creo que sí creo que sí la hermana de Chato Rivera ok ok en ese tiempo cuando yo era niño pelotero yo le pasaba muchas pelotas porque ella entrenaba al hermano Alfredo que era muy niño que hoy día viene de Estados Unidos que hizo academia Alfredo Rivera y ella yo siempre escuchaba y decía oye este chico se parece a Yogur de Mora no sé alguna alguna persona en Ecuador no sé porque yo vivía mucho en Ecuador y ahí Don Pato también después me dijo oye Yogur de Mora y a mí no me gustaba y después Nano Zuleta me dice Yogur no importa que te hagan y al final acepté y después ya quedó ya quedó y lo tengo patentado también está muy bien después bueno ahí hay unas hablan de las maletas con Zuleta yo al Nano sabía que lo entrevisté también a Nano Zuleta sí sí me contó me contó un abrazo grande para Nicolás Arano que es un profesor argentino quiero saludar muy amable que también hace entrevistas muy lindas lo recomiendo que lo sigan a Nicolás quiero preguntarte lo siguiente vamos a lo que le gusta muchas veces saber a la gente Yogur qué cuerdas usaban antes los profesionales ¿no? en general obviamente ¿no? en general ¿qué se usaba más a nivel profesional? y ahora ¿qué están usando los chicos? mira antiguamente el jugador que tenía entre comillas tenía recurso usaba tripa todos dicen hoy esta tripa de gato o la tripa de gato yo creo que nunca existió es un mito yo creo que porque no sé si conoce a Luca Pino ¿te suena? no un italiano ya es un italiano Luca Pino que fue representante de la marca Paola muchos años y él me decía que me decía que él para tener una una raqueta con tripa se necesitan dos animales dos animales para una raqueta pero normalmente todos usan el buen jugador usaba muchas tripas tripas usaban mucho y aquí en Chile también había un señor que hacía la cuerda que se llama Brito hacía un chileno que vendía en el tiempo cuando jugaba al Pato Cornejo jugaba a Pijol él hacía la cuerda acá y muchos jugadores se recuerdan de ese tiempo que venían a comprarle al chico Brito le compraban la cuerda y llevaban a Europa y con eso también hacían su negocio para poder bancarse la gira y después aparecieron los buenos Sintetigat los buenos Nylon después apareció el tema del Poliéster ¿Cuándo apareció eso el Poliéster? ¿En qué año? Más o menos Yo creo que el Poliéster apareció terminando entre los 87 88 por ahí empezó los Poliéster más o menos por ahí pero después por los 90 cuando estaba Silvestre en Junior yo me acuerdo yo el primer jugador que vi con con cuerda Lutzelon la que se juega hoy día la Beat Banger fue fue Gabriel Silvestre que la empezó a traer a Chile la vi en las giras Cosat y yo le dije Gabriel porque en un momento él hizo una una pretemporada parece que en España y le regalaron esa cuerda y yo le dije oye esta cuerda es muy buena y me dijo yo le digo bueno traigamos la Chile para hacer algún negocio y después me dijo y voy a preguntar pero ya en ese momento ya era cara ya era cara en ese momento la cuerda y hoy día hoy día yo bueno tú sabes que Lutzelon que Big Panger que tienen una variedad de cuerdas no la han podido imitar hoy día el que la venda a nivel mundial es Wilson Wilson Big Panger que Lutzelon le entrega toda la producción se la entrega a Wilson y Wilson la vende ya y hoy día es un yo le digo a mi jefe porque yo trabajo hace 14 años en Wilson yo le digo esa cuerda que es una cuerda incomparable porque es muy cara un carrete de Alupower de 220 metros vale 320 mil pesos chileno ya en Estados Unidos hoy día vale entre 240 280 dólares un carrete es caro ya pero es una muy buena cuerda y hoy día también se usa mucho la tripa antiguamente usaban poliéster a lo largo poliéster así y tripa cruzada ya pero hoy día los jugadores han cambiado han puesto más tripas a lo largo y poliéster cruzada ¿por qué? dicen que le corre más la pelota y le dura más también ¿sí? claro la cuerda más dura la pone cruzada y también también el tema de la tensión es súper importante normalmente en Sudamérica estamos tan acostumbrados los tenistas poner una sola tensión ¿a qué me refiero? ponerle por decir 22 kilos completa ¿me entiendes? pero también en Europa normalmente ponen cuerdas y tensiones diferentes 22-24 pero había un jugador Guga Kurten él le ponía una Guga Kurten le ponía una cuerda usaba también un usaba Luchelon pero él le ponía una tensión por decirte normalmente se le pone se le pone más 24 24-26 pero él le ponía al revés le ponía más duro a las cruzadas ¿me entiendes? entonces le daba otro otro efecto le gustaba así es verdad Pianelli me decía que la tensión es muy personal ¿no? es personal es personal es personal todo yo creo que hoy día ha cambiado mucho ya hoy día con todo este tema de del internet ok hay mucha información hoy día pero también algunos buscan también un consejo ok entonces en internet hay mucha información pero lo más importante yo creo que el jugador que use la raqueta que quiera jugar la cuerda que él quiera jugar y la tensión el peso de la raqueta por ejemplo perdóname hermano ahí tenés la de varillas que está jugando muy bien el chico ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? y qué cuerda le pone y qué tensión ya que está con la de él mira no 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 sé si esta raqueta estará balanceada no sabría si ya pero esta raqueta debe estar pesando debe estar pesando 3.15 por lo menos 3.15 pienso y lo otro es que el balance se está usando mucho ya en Sudamérica y en Chile mucho todos los niños ya le ponen balancean las raquetas le ponen plomo ya ese es otro tema explícale explícale perdón a la gente vos que sos un experto hay muchos chicos gente que no sabe nada que está escuchando padres jugadores de club que no entienden nada de eso yo acordate que hago preguntas de ignorante para que la gente aprenda ¿qué es el balance? ¿cómo se balancea? ¿cómo se testea? ¿cómo es? a ver explícanos el balance de la raqueta mira para ser sincero yo en el balance lo sé muy 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 por encima porque nunca porque nunca me gustó el tema del balanceo nunca lo he estudiado profundamente pero sí me he preguntado ¿cuáles son los efectos? a ver aquí en Chile tenemos a Josué que es como mi hijo él yo lo llevé a Buenos Aires para que aprendieran aprendieran a balancear las raquetas y aprendió con Montenegro ¿ya? no sé si se conoce a Montenegro no, no, no no tengo bueno es un un encordador argentino que balancea el único que balancea bueno si tú le pones peso en el mango a la raqueta sí ok es para tener control ¿ya? control sobre la pelota si tú le pones el balance en el medio acá para la cabeza cuando el jugador le pega ojo esto me lo dijo en Angumi cuando él empezó a encordar cuando empezó a balancear la raqueta me dijo Yogur si le pongo en la punta entonces cuando yo le pego el derecho la raqueta hace esto baja la punta de la cabeza hacia abajo porque está pesada en la punta baja y la pelota te llega con más fuerza y te llega pesada ¿me entiendes? ese es el efecto que da claro claro como que bueno depende también el estilo ¿no? ahora los chicos los chicos le pegan muy fuerte a la pelota le pegan muy fuerte y mucho también muñequean ¿entiendes? usan mucho la muñeca yo soy me gusta más que juega un tenis más más plano entre comillas claro bueno pero ahora viste que ya no se juega tanto para arriba con toping como antes no le juega mucho más agresivo mucho más agresivo el encordado híbrido que se habla tanto la mezcla ¿antes se usaba cuando viajabas? o sea no ahora se usa más ¿no? se usa mucho yo lo recomiendo mucho sobre todo a esas personas que que tienen problema al codo porque de repente llega un chico al club y tiene jodido el codo digo primero ¿qué raqueta usáis? ok uso no sé por decir uso una play bueno una play no es para ti porque una play yo le digo es para es para hombres que tengan más más power ¿me cacháis? entonces es muy porque son más rígidas ¿ya? y después ¿cuánto pesa la raqueta? no pesa por decirte de repente un señor te jugando con la de F que pesa 3.40 digo no de hacer tirar el brazo con esa raqueta que con esa juega entonces no es lo mismo ¿ya? ¿qué Wilson perdóname ¿qué Wilson es buena para las chicas? para las chicas hay una ultra la ultra la ultra hoy día hay distintos pesos había una de 2.57 de 2.77 de 2.80 de 2.90 hay bastantes variedades de peso hoy día y tal la 300 3.15 y así pero normalmente para una niña una una ultra de 2.80 o 2.90 está bien ¿y la Clash qué tal es? la Clash anda muy bien también una raqueta muy muy ligera una raqueta muy ligera y también de distintos pesos el tema el tema saber y lo otro que es importante el parámetro de las cuerdas ¿ok? normalmente el parámetro que usan normalmente se usa un parámetro 16x19 16x19 pero cuando ya el jugador corta mucho cambia un parámetro 18x20 en los profesionales esa por ejemplo la de varillas ¿cómo es? la de varillas tiene 18x20 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 con más compacto compacto 18 a lo largo 20 cruzadas que es una raqueta ya para un pro y te digo que también él la usa con una cuerda que para mí creo que es la mejor de la gama de Luchilon que es la la G4 ¿ya? la G4 Comfort y hay dos grupos dos tipos de cuerdas que es una cuerda que dura mucho por decirte me acuerdo que en un momento la usó Cristian Garín cuando jugaba hace años atrás jugó dos dos partidos y jugó un doble y se le cortó una raqueta y él ya jugaba ¿me entiendes? entonces yo yo siempre la recomiendo y lo otro lo fuimos con el tema del híbrido hoy día se está usando mucho híbrido el híbrido un poliéster y una cuerda un multifilamento que puede ser una Sensation de Wilson o también la otra marca como Yone Pabla tienen cuerdas muy hoy día no hay yo igual yo hoy día soy Wilson pero yo trabajé 10 años con Prince trabajé 15 años con Head y hoy día llevo 14 años con Wilson pero hoy día en las marcas de raqueta de cuerda no hay mucha las diferencias son muy muy pequeñas no es como decir esta raqueta es muy mala esta es la mejor hoy día hay tanta variedad y además todas estas marcas las hacen en el mismo lugar ¿me entiendes? ¿dónde las hacen? ¿dónde las fabrican? normalmente las hacen en China o en Taiwán China o Taiwán China o Taiwán son en Japón en fin pero es tema que le ponen el timbre ¿me entiendes? porque al final yo si quiero una raqueta de esta igual me la puedo mandar a hacer y va a ser muy similar a esta pero no es lo mismo yo he encontrado mucho por decirte la raqueta austriaca la marca austriaca la que sea si antiguamente tú compras 10 paquetes austriacas había una mala en cambio de la otra ahora no volví la otra hoy día salen hoy día por decir de China o Japón o Taiwán el control de calidad es más bajo de 10 6 buenas y 4 malas ¿ah sí? pero hoy día están saliendo mucho mejor han ido cambiando el nivel ha ido subiendo para mejor está bien bueno ahí saludamos a toda la gente porque tenemos una muy linda audiencia y saludos a todos no voy a saludar a cada uno personalmente no sé no sé si está Marcelo Río no lo sé pero quiero me dijo me llamó temprano me dijo prepárate porque voy a estar atento a tu y por ahí por ahí entró no lo sé pero acordate que nos debe nos debe una me debe una charla más una charla más escuchame quería preguntarte vamos a hablar de Marcelo te quiero preguntar de él porque él habló maravillas de ti te quiere mucho pero te lo dejo te lo dejo para después te quiero preguntar anécdotas jugadores complicados jodidos que difíciles que no nunca estaban contentos te pasó tuviste así tipos mira cuando cuando acordaba en Estados Unidos en el Flamengo Park venía un chico y me decían oye no encuérdeme de nuevo la raqueta porque me quedó muy dura ok digo yo yo hablo yo hablo muy puro inglés a lo Tarzán digo ok en show hour dos horas le digo una cosa así dos horas vuelve ya te lo voy a tener y después vuelve pero le pasé la misma raqueta me dijo no ahora está mejor vos no sabés que esa anécdota pasó con Jaime Isaga en Buenos Aires le hicieron algo parecido y le dieron y él dijo ahora está bien y era la misma claro todo pasa por la parte mental ¿me entiendes? por eso también el jugador también busca te digo quiere buscar siempre un un tipo que encuerde bien yo siempre le digo mira ahí está Tirante Tirante pero pará pero pará no te me vayas porque estás muy bueno muy nice eres muy bueno dame un nombre no importa ahora de los de ahora pero de algún jugador profesional que haya sido muy exigente muy difícil verlo ¿por qué? ¿te rompía los quinotes o qué era? quería todo perfecto ¿qué pasó? no lo que pasa es que él llegaba él llegaba llegaba y decía llegaba cuando jugaba en Viña oye Yogur quiero que me lo hice de raqueta mira pero creo que me la saca mañana a las nueve a las nueve yo voy a entrenar a tal hora a las nueve hacerme la primera a las nueve veinte me hacía la segunda y aquí y no me cambien la máquina que la encuerde siempre el mismo entonces es el único jugador que entre comillas yo no complicado yo creo que él exigente y se concentra de esa manera muy profesional por eso por decirte yo antes tenía dos máquinas dos o tres máquinas hoy día pude poder estar este año nuevo en el ATP en Santiago y teníamos cinco máquinas cinco máquinas cinco encordadores entonces de repente venía uno me decía uno me decía yogur pero me gustaría que me lo encordabas tú ¿qué pasa? claro porque de repente el que normalmente la siente si tú le cambiás el encordador a la máquina la vas a sentir por decirte Ríos Ríos le encordaba una libra más una libra menos la sentía y si yo no la encordaba me cachaba el tiro ahora él espera espera a él no lo podías engañar diciéndole ya está y le daba la misma ¿no? de repente no ahora que ya pasó el tiempo no importa pero no importa de repente yo le decía llegaba él me decía yogur encuérdame ya ¿cuánto le ponés? vos ahí ¿cuánto le ponés? de repente ni me decía entonces él el otro día conversar y le digo acuerde que tú cuando eres el número uno yo en Buenos Aires recordaba en mi máquina de 34 kilos con tripa de 1.20 y se cortaban solas con la humedad se se cortaban solas la raqueta pero no él él siempre él siempre quiso ponerle siempre le iba subiendo la tensión mientras él iba avanzando en un torneo cuando yo le encordé él siempre quería ponerle más por si empezaba 28 no ponerle un kilo más ¿qué quería? ¿controlar? ¿controlar más? él quería controlar más más siempre siempre buscó el control el control el control siempre buscó el control y Garín ahí nos pregunta algo en Garín ¿con qué encuerda y qué tensión? Garín Garín es en plano encuerda con 23 kilos y siempre conmigo le pone 23 no le dice oye no que me quedo más blanda no y qué cuerda ¿qué cuerda usa? mira él está usando el loop power pero este torneo que ganó acá usó la la original del Luchilon de 1.30 ¿una sola? ¿un solo tipo de cuerda? un solo tipo de cuerda y una sola tensión ¿y el chico Bagnis que llegó a la final ¿sabes o no? Bagnis usa RPM ¿la de Paula? ¿a cuál se parece de todas las que nombraste la RPM? bueno siempre RPM dijeron que se parecía mucho a la Luchilon pero no le llega ni a los tobillos pero ojo es una muy buena cuerda yo tuve la ocasión de encordarle a Nadal ¿tú? Nadal ¿tú sabes la cuerda que usa él? no él usa RPM pero una cuerda que no se usa no se vende en el mercado de 1.38 oh así de gruesa wow y le pone 25 kilos uh así es el yo es el jugador que más me ha gustado encordarle y que nunca tuvo un problema nunca me dijo oye me quedo más blanda me quedo más dura jefe encuérdemela lo que lo que siempre mucha gente está curiosa querido es si encuerdan con la misma atención todas las raquetas estos campeones eh sí eh por decir eh eh el español eh le encuerda la misma atención ya pero hay otro hay otros jugadores y que le ponen le van subiendo los kilos tienen la raqueta 1 con 22 la raqueta 2 le ponen 20 le van subiendo un kilo o kilo porque quieren quieren por si necesitan más control ¿verdad? sí sí van cambiando la atención por si Nadal Nadal siempre pone lo mismo pero por decir eh en un tiempo la encordé a Bruguera ¿ah? a Bruguera a Sergi Bruguera claro también le ponía diferentes extensiones mira con más con más presión Chogur eh ahí preguntaban del pre-stretch del estiramiento previo quiero que los muchachos se queden contentos y trasladarles las preguntas algunas de la audiencia y les agradezco tenemos muy buena audiencia eh el el pre-stretch bueno normalmente hoy día yo uso una máquina Wilson Vallardo que es una muy buena máquina también he tenido posibilidades de tener la última la última la última la última raqueta darlo eh máquina darlo pero te digo el pre-stretch normalmente también le están poniendo en en las tripas los jugadores le ponen un 10% de pre-stirado ¿y eso qué qué efecto le hace? ¿qué efecto le hace? lo que pasa que la tripa cuando está ya puesta cede en cambio cuando ya ellos la tiran y ya la la tripa ya la cuerda ya no cede más porque ellos le están poniendo la tiran dos veces el pre-stretch es como que tira una vez y después le logra la tira no ¿me entiendes? lo que tú le pongas está bien ¿cuánto tiempo haces una raqueta? yo hoy día en una máquina eh 18 minutos que es normal 18-20 minutos tranquilo porque lo más importante yo lo más importante mi récord toma tranquilito toma tu orbit perdón mi récord mi récord son 9 minutos ¿y cómo hiciste? yo espérate yo en 9 minutos encordaba con la máquina la de carro le encordé a un jugador peruano en la final de un challenger que jugó con Silverstein reaño César reaño claro ¿te acuerdas del entrenador que tenía uno alto un entrenador? no sé no me acuerdo ahora pero sí de César sí tengo muy buena relación bueno un profe un profe alto un entrenador que andaba con él decía Jogucito encuérdale por favor rápido porque estaba jugando estaba jugando en el club palestino estaba jugando con Gabriel Silvestre la final de un challenger y él me dijo te voy a tomar la hora me moré nueve minutos nueve minutos nueve minutos ya él jugaba una prince me acuerdo parece es muy fácil entonces hoy día hoy día para mí encordarme yo a lo mejor rápido a lo mejor me puedo tomar 15 15 yo creo 18 minutos encordar una raqueta está bien porque lo más importante no es que sea tan rápido lo importante es que la raqueta quede buena que quede bien claro no por hacerla apurada o hacerla más rápida ahora porque en una de esas sí dale dale perdón termina porque en una de esas yo la hago rápido y las últimas cuerdas puedo pasar dos cuerdas dos cuerdas iguales ¿me entiendes? puede ser un sapo como se dice claro te pregunto de las mujeres porque hablamos nada más de los hombres las profesionales la curiosidad es me decía una persona que te pregunte si las chicas utilizan en el tour las mismas cuerdas que los hombres es una buena pregunta mira hace mucho tiempo no encuerdo a las niñas en el tour pero yo creo que usan las mismas cuerdas no hay mucha diferencia no usan mucho lucho no se usa mucho el el poliéster en fin hay una variedad de poliéster tanto de los gruesores como de 1,20 1,17 1,20 1,25 1,23 1,28 entonces hoy día no es que la mujer no use este o use este otro yo creo que hoy día usa de todo hay de todo hay una variedad de de coraje ahora quiero contar que dicen mujeres yo la última vez que corté para Prince en Estados Unidos en el US Open alojado en el UN Plus en el piso 40 le encordé a seis jugadores que hicieron la final de US Open a seis jugadores Piolín hizo final con Sampra Río salió campeón en Junior Fijoles ganó el Senior Jaime Fijoles Amanda Kutzen y Nico Rochategui hicieron la final de doble y después otra persona más que no me acuerdo y te digo corté más de 400 raquetas ahora ahí te quiero preguntar te iba a preguntar dos cositas separadas pero que bueno tienen que ver con lo tuyo con la profesión primero si estuviste en todos los Grand Slams no yo gracias a Dios he estado en Roland Garros en Wimbledon y el abierto en Estados Unidos solamente espero si algún jugador está escuchando de los nuevos me quiere ir a Australia espectacular me toca me toca me toca ir solamente a Australia estás igual que yo yo nunca fui a Australia yo nunca fui a Australia me encanta con con Masu estuvimos a punto y a Australia en Junior a punto a ver ahora que dijiste que dijiste Nico Tim ¿sabés Tim? ya que sos vos sos un para Nico ¿qué le pone Tim? Dominique ¿qué le pone Tim? la cuerda la atención ¿sabés? no no tengo mucha ok está bien lo que sé de de Tim que te puedo contar la anécdota cuando cuando empecé un día lo llamó no es que lo he llamado un señor de la ATP le dice a Nicolás Nico Vittorio no sé si conocí Vittorio un árbitro uno de la ATP italiano dice Nico Dominique Tim dice si quiere quiere tu teléfono y Nico estábamos en Austria y le dice sí dáselo pero que me hable después la Copa de Ibi y me dice ¿para quién me quedará? me dice yo le digo ¿cómo sabés que quiere que tú seas entrenador? le digo yo y después ya lo olvidamos y después Nico se fue solo no dijo nada y después apareció en Buenos Aires con él y le dije oye y cachahito ahora que tenía un caballo nuevo ni se quiere contar le digo por decirle por lesearlo y después me cuenta y ahí me dice no estoy me pidió que lo acompañara y ahí ver y le digo le ha ido espectacular le ha ido espectacular Nicolás bueno y mi compadre él con Fernando son mis compadres son los padrinos mi hija mayor qué linda relación con esos jugadores bueno quiero que nos hables de Chino que una persona que habló tan lindo de ti en la entrevista que le dice que siempre dime lo que quieras de él lo que quieras contarnos de Marcelo bueno Marcelo siempre es como es es amigo de los amigos un tipo yo diría que Marcelo lo conozco como de los 12 años en los torneos acá y después empecé tengo la dicha por haber viajado mucho con él la primera vez que fuimos a Roland Garros por decir algo lo que llaman ahí en Moon Rouge en un en una residencial todo durmiendo en el suelo con Luca Andro con los entrenadores todo ahí cinco dólares los cobraban por alojar salíamos a comer y Marcelo me decía Yogur vamos te invito a comer vamos y yo decía oye pero vamos allá en París comer algo carísimo una fortuna y dije es caro qué te preocupás ando con tarjeta paga a mi papá vámonos mira qué generoso siempre fue así nunca nunca me preguntó cuando yo le encordaba una raqueta nunca me preguntó me dijo Yogur cuánto podrás encordar no me dijo no yo encuérdalo después llegaba la mamá me dice cuánto encordó Marcelo tanta me pagaba no tengo nada que decir digo conmigo ha sido como como todos los jugadores todos tienen su diferencia pero Marcelo siempre ha sido igual conmigo de principio a fin hasta el día de hoy día yo tengo muchos recuerdos bonitos de él te puedo contar cuando él era el número uno del mundo yo estaba en Buenos Aires con con Fernando con el pato con Nejo con con Nicolás pensaste perdón pensaste que podía haber llegado que iba a ser número uno algún día cuando lo veías de chiquito no no jamás jamás y él y él decía que quería ser número uno bueno él él siempre él siempre fue un tipo que dijo no mañana me tengo con este tal por cual y lo voy a ganar fácil lo voy a pasear era muy confiado muy confiado bueno en ese tiempo era Tony Pena me acuerdo cuando andaba en la gira con con el pulpo con el papá con Willy Franco y toda esa camada de de creadores y el chino el chino se hacía un festín con ellos eh Roby Cosi me acuerdo también estaba y anduvo un momento el chino entrenó con él y el chino no hacía lo que le molestaba a los chicos que le hacía una corta un globo es como que lo agarraba el deseo entonces es lo mismo cuando un jugador no sé no sé si te has fijado que un jugador nuevo hace una cacherita en la cancha en el fútbol y viene el más grande y dice oye no lo vendría sobrante eso sí era de arriba con los jugadores ahora él él le daba gol a los entrenadores que veías tú de afuera porque para mí debería ser un muchacho viste él habló de Boletieri que Boletieri primero no lo recibió en la academia no lo quise recibir yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba ahí con con Zuleta cuando la llevamos y cuando dijo que no servía que no quise llegar a otra cosa ¿y qué edad tenía ahí Marcelo? 13 12 ¿no? 13 14 años 13 14 años pero él siempre bueno fue muy profesional él le decían cuando Patricio Cornejo le decían bueno mañana entrenamos a las 9 el 10 para las 9 estaba esperando para ir a entrenar ah viste perdóname porque muchos creen que no hacía nada que jugaba sin entrenar no no él pero lo lo bueno que él tenía lo talentoso que tenía que él para ir a una Copa Davis un día dos días ya estaba listo no era como otros jugadores que tienen que tener un par de semanas para poder estar fino y jugar ¿no? Río se ponía muy rápido muy rápido se ponía ahí a punto y también la personalidad que tenía pasada decía no estos tipos les ganamos en fin él siempre no como canchero yo creo que no sé si tú te acuerdas yo también vi un jugador muy talentoso que fue Mevedet claro ¿te acuerdas? Mevedet ganó Roland Garros caminando 6-0 6-1 6-2 6-1 finalista con la Gassi lo tuvo Gassi ¿te acuerdas? en la final claro sí y te digo que Río Río para mí no creo que en Sudamérica va a haber un jugador de ese nivel para mí yo te digo que cuando vi a ganar a Marcelo Río en Nueva York en Junior yo dije este cabrón estaba otra cosa te digo ahí yo dije este cabrón estaba otra cosa y después bueno cuando terminó el número uno te puedo contar una anécdota cuando estábamos los recién en Chile jugamos Copa Davis en Buenos Aires y llegó directamente al argentino a la cena del aeropuerto lo llevaron a la cena y dice dentro ahí se para Enrique Moria y él bueno tanto el Fernando o Fernando González o Río siempre querían sentarse al lado del yogur entre comillas siempre no yo quiero estar al lado del yogur y Río justo dijo ya se sentó al lado mío y me dijo ¿quién es ese caballero? y dije es el presidente de la asociación argentina Enrique Moria ¿quién es? el presidente y después le dije oye párate te está llamando a ti porque te hace un reconocimiento y va y la asociación argentina regala un plato así como de de plata así al primer número uno del tenis mundial sudamericano le hace un reconocimiento y después llega siempre era tan suelto entre comillas y dice toma yogur toma te regalo este premio ¿sí? te lo regaló y yo lo tengo en mi casa lo tengo por ahí por ahí lo tengo el otro día lo vi y te digo que yo creo que yo creo que ni esa cuerda ni esa cuerda cuando estaba ahí pero te digo no Marcelo Río siempre fue conmigo yo no tengo nada que decir nada que decir ahora ¿qué te despertó cuando él decía que los quería ayudar a ustedes y a ti bueno realmente en tu situación por el COVID estuviste mal él dijo yo yo los voy a ayudar eso es una cosa hermosa ¿no? yo le dije qué bárbaro ¿qué te despertó a ti a tu familia que él dijera eso públicamente ¿no? lo que pasa es que los que no conocen a Marcelo como te digo yo para mí a mí me quebró mucho cuando me mandó un mensaje yo estaba en la clínica el día el día 2 llegó un mensaje de de Mazú González y después de Río el mismo digo ayer cuando me dijo llegó vamos arriba tú soy tú soy evangélico me dijo tú me habías hablado de Dios una cosa así y me dijo cualquier cosa yo te voy a ayudar voy a ayudar a tu familia te digo no fue una cuestión muy lo que pasa es que en esos momentos uno ve quiénes están ahí y te digo también quiero agradecer a toda la gente que que estuvo atento ya sea los del tenis a nivel a nivel mundial hubo mucha gente preocupada los brasileros los para qué no existen los países los argentinos los ecuatorianos en fin hasta el día de hoy día me hablan pero te digo que el 99% de la gente del tenis estaba preocupado lo que le pasaba a Jiu por mí y te digo y más en Chile mucha gente de muchos creo te digo que fue algo que me impactó mucho me impactó mucho y te digo que uno ahora verlo más en frío es potente es potente y te digo yo gracias a Dios siempre he tratado de ser igual yo vivo en un barrio y te digo nunca me me he querido más de lo que soy y y yo como te digo antes te decía yo era presidente de la junta de vecinos por dos periodos imagínate que cuando yo fui a unas elecciones votaron que estas personas donde vivió yo saqué 10 candidatos y saqué 220 votos a favor mira entonces y yo creo que yo puedo ayudar a los vecinos de acá porque puedo ir al municipio y golpear la mesa como se dice claro pero bueno si yo lo puedo hacer lo voy a hacer y también lo mismo lo mismo con el tenis si yo puedo ayudar a un niño de repente viene un niño de 10 años 12 años que quiere jugar que necesita algo y yo lo puedo ayudar lo ayudo como como ayudado mucho a los grandes entre comillas que lindo bueno no ahí te felicitan y todos te quieren mucho eso es es indudable y bueno estamos para cerrar ya realmente una alegría haberte tenido que 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 te dejó el tenis que gracias el tenis que que le dirías si le tuvieras que hablar al tenis que le que es el tenis en tu vida bueno gracias a dios el tenis me dio un nuevo aire me pudo ser persona tener tener estar en otro estatus del estatus que yo estoy por decirte poder estar con otra gente porque el tenis un deporte elite para mí el tenis cuando yo entré a los 12 años yo vengo de mis papás que eran separados somos tres hermanos yo el tenis cuando entré al tenis yo no tenía que comer entonces cuando yo fui recién a pasar pelota para mí el tenis era como como ir al críquer ¿tú sabes el críquer? sí, sí, sí el críquer es un deporte en Inglaterra es un deporte muy lejano entonces para mí eso era el tenis entre comillas y te digo fue una ayuda inmensa no solamente para mí para ayudar a mi familia ayudar a mi madre en fin y y además ayudaba a muchos chicos acá lo que es el tenis el tenis abre muchas puertas y hacer si no soy profesional puedes jugar ser un buen profesor y el tenis es como una vía sana de deporte espectacular yo digo estoy muy agradecido del tenis en general qué lindo ¿tuviste miedo realmente durante la enfermedad en algún momento? sí sí tuve mucho miedo mucho miedo de de poder dejar a mi familia en fin tengo tres hijas una de 15 que se llama Florencia una de 17 Amelie y la mayor que tiene 20 Juliet y mi esposa Virginia entonces no tenía miedo pero también confiaba en el señor que el señor iba a hacer un milagro y realmente lo hizo porque también mucha gente se puso en pie a orar a rezar como la mamá de Karim a poner una vela todos los días para que Dios hiciera un milagro y realmente fue un milagro gracias a Dios y así hoy día también les pido que se cuiden porque hoy día el COVID en Chile está está más fuerte que hace un año atrás hoy día los hospitales están colapsados en Chile a pesar yo hoy día ya tengo las dos vacunas hoy día tengo a dos familiares míos los tengo en las clínicas hoy día mal por el tema del COVID tengo tengo un tío de 94 años internado mi tío Gregorio tengo una sobrina que estaba embarazada con ocho meses de embarazo le dio COVID la detuvaron tuvo la guagua el sábado se la hicieron cesárea y hoy día después la entubaron y hoy día mi señora pudo hablar con ella porque ya la sacaron de la entubación pudo hablar entonces está muy crítico el tema del COVID en Chile muy complicado la gente que no ha pasado por esto no sabe lo peligroso que es y hay que cuidarse hay que cuidarse del tema del COVID no sé cómo estará en otros países pero en Chile está muy complicado y les pido que se cuiden bueno ojalá hermano que la próxima vez que hablemos sea toda esta historia y sea un recuerdo yo te agradezco mucho obviamente quedan anécdotas mirá por el Goen lo hago por él la anécdota con Burgos ¿qué es eso? para que nos cuente y ahí terminamos con Burgos puede ser Burgos Carlos Burgos el peor físico de González perdón bueno la anécdota de Burgos estamos no teníamos un peor físico y ahí con Nano Zuleta estaba Horacio Lapeña estaba Sergio Elía hijo y estábamos entrenando en Viña íbamos a jugar a Asia a Perú y no teníamos peor físico y por ahí Zuleta dice hoy hay un peor físico joven que se llama Carlos Burgos y en una de esas puede ayudarle ya pues estaba estaba Don Andrés Facio era el presidente Raimundo Achondo dirigente estaban en Nevenilis también el presidente del comité olímpico Nevenilis era el dirigente también y lo fuimos a Asia y de repente llega a Burgos porque en Asia tú sabes que no hay hotel arrendamos un par de casas en la playa no Asia en la playa claro no porque por ahí puede empezar en Asia no en Perú en Perú a 90 kilómetros de Lima ya a la playa y viene Burgo y me dice oye Yur toma lleva las toallas lleva las toallas a la cancha le digo perdón vos venís a mandar le dije aquí ningún tal por cual me manda le dije yo yo llevo no sé llevo 20 años en el tenis y vos que ya hay dos días me querías mandar dije no yo no estoy para eso eso era pero se lo dije de otra manera bueno me imagino bueno no pero ahí te pusiste bueno claro pero esa está muy bien hay que hacerse respetar hay que hacerse respetar hermano querido yo te mando un abrazo fue me encantó charlar contigo reencontrarnos virtualmente y espero que que estés bien muchos cariños a tu familia que no tengo el gusto de conocerlos pero espero algún día poder conocerlos bueno si quería que te diga muchas gracias Daniel tengo buenos recuerdos cuando estábamos en la Gilacosata ahí yo me recuerdo tengo nociones cuando te veía en los torneos a ver a ver ahora te digo que hables de mí ¿qué te acuerdas de mí? a ver pero de verdad no no porque tú eres un entrenador bien metódico bien metódico muy muy profesional te veía con los chicos que andabas temprano perdóname tú sabes perdóname es muy bueno saber cómo te veían porque ves tú me observabas tú eres muy observador y uno siempre digo a los profes tengan cuidado la imagen que dan claro yo te digo yo te digo que hoy día son muy pocos los entrenadores ya sea que que sean no sé si uno se tenía que levantar cuando va a Politiere por decirte a las 5 de la mañana para ir a entrenar lo levantaba tenías que ir y y la última vez también me levantaba a las 4 de la mañana porque si llegaba a las 6 estaban todos los japoneses jugando a las canchas yo en el primero que tenía que estar ahí claro había que estar temprano uno tiene uno tiene que dar el ejemplo obvio si que temprano ir a entrenar si que no no esos entrenadores oye vamos al bol no vamos vamos si aquí venimos a jugar vamos a a la cancha primero ahí perdón ahí Josué dice te estamos esperando en la sala de juego y se se enfría la cena Josué Josué estábamos acá con está con su hijo y me está esperando me está esperando para comer te dejo fue hermoso encontrarte un abrazo cuídate mucho y y bueno un cariño enorme bueno muchas gracias Daniel y esperamos que podamos hacer otro like más adelante sí sí hay muchas cosas lo que pasa es que es lindo hablar de otras cosas no viste no solamente de encordados de eso sino pasar por otras cosas bueno y saludar a todos los amigos que estuvieron escribiendo ahí un saludo a todos los amigos del tenis y vamos para arriba la bajamos después a youtube así que va a quedar grabada ahí gracias Josué y espero mirá les digo ahora están los dos ahí me falta bueno Marcelo hablé pero me hubiera encantado Nico y Fernando porque hablé con Filiol hablé con Gildemeister este oye y también me gustaría mandarle a un profesor de tenis de Talca de la buena familia una ciudad que hay en Talca su condolencia falleció su papá hoy día de COVID me llamó temprano bueno mi condolencia Jonathan y que suerte bendiga así es muchas gracias un abrazo grande un abrazo grande a todos y el lunes el lunes estoy con Wally Grinovero el entrenador de de Cerúndolo y de Bagnis estuve con Wally aquí ahí está el lunes el lunes te espero metete en la charla voy a meter un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo a Mario Rincón mirá igual Rincón Rincón olvídate una anécdota ahí nos vemos después te la cuento te la cuento después un abrazo un abrazo a todos gracias un fin de semana gracias bendiciones gracias por estar adiós igual gracias chau chau gracias chau